2 Corintios 5, versículo 17 Perdemos la amistad, pues se pierde la amistad Pero Pablo dijo, me echo sus enemigos Solo por decirle la verdad Ese ya es su problema Yo me adapto con los que son del Espíritu Los que son de la carne, son los que nos aborrecen Así que, los del Espíritu Y se van a ir contentos Y los que son de la carnita Ojalá y los hagan en tamales ahorita para diciembre Por carnudos 2 Corintios 5, versículo 17 ¿Lo tiene usted? Ok, dice su Biblia De esta manera De modo que si alguno Está en Cristo, ¿qué dice su Biblia? Ah, ¿qué dice su Biblia? Nueva criatura es ¿Y qué más? Las cosas viejas pasaron He aquí todas Sientes hermano, por favor Ayer vimos un tema Muy confrontador Hacia el pecado Si usted no está en el pecado No tiene por qué enojarse Mucho menos por qué ofenderse Le voy a dar un consejo No sea metiche Como en un tiempo Los discípulos Fueron un poco metiche Le voy a explicar por qué En el capítulo 6 de Juan Dice que llega la gente Con Jesús Y le dice la gente Rabí, Rabí ¿Cuándo llegaste aquí Rabí? Y Jesús se le queda viendo A la gente Y le dice Ustedes no me están siguiendo Por las obras que han visto Ustedes me están siguiendo Porque les di de comer pan ¿Y sabe qué pasó? La gente no se enojó ¿Sabe quiénes se enojaron? Los discípulos Los discípulos se acercan Y le dicen Maestro Que dura es tu palabra Y hermano Y Jesús se le queda viendo Y le dice Pedro Pero si tú también Te quieres ir Vete Pero Pedro se le queda viendo Y le dice No señor Porque a quién iremos Si solo tú tienes Palabra de vida eterna Si la palabra no es para usted Déjela Porque a lo mejor Es para el que está a su lado Usted reciba Lo que es suyo Y deje lo que no es suyo Aquí mis hermanos Vuelvo repito Continuidad De lo que predicamos ayer Para los que no vinieron ayer Ayer predicamos un tema Que se tituló No nos engañemos Porque Dios No puede ser burlado Y predicamos Empezamos obvio Empezamos en Gálata Pero luego nos centramos En la primera carta De Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Donde la iglesia De Corintio Había caído Hermanos En una exageración De pecado La iglesia de Corintio Hermano Estaba patas arriba En la iglesia de Corintio Habían homosexuales Habían afeminados Habían borrachos Habían ladrones Habían estafadores Habían maldicientes Hermano Era una corrompedera total La que había en esa iglesia Pero Pablo llega Y le dice No, no es rey Ustedes no van a entrar Al reino de los cielos Hoy Pablo nuevamente Hermano Le escribe esta carta A esta misma iglesia Y hoy Pablo dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas Es decir Que el que ya es cristiano Ya no roba Ya no miente Ya no adultera Ya no fornica Ya no Porque es una nueva criatura Y usted me dirá Hermano Y entonces Porque el hermano Cayó en adulterio Este nunca fue nada Usted me podría decir Hermano Y porque el pastor Cayó en adulterio Es que este nunca fue nada Y a conclusión De todo Entonces Pablo Le escribe nuevamente Esta carta A esta iglesia Le dice No De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Hermano Estos son pasajes Bíblicos Que ponen a temblar A cualquier tibio Que está dentro De la iglesia Estos son los pasajes Que ponen a temblar A cualquier cristiano Sancochado Que está acomodadito En una silla Estos son los Estos son los Los versículos Que ponen a temblar A cualquier cristiano A media Que se ha acomodado En una silla Vuelvo repito Porque mucha gente Cree que el cantar Es garantía De que va para el cielo Otros creen Que por predicar Es garantía De que van al cielo Les traigo una mala noticia Iglesia En el infierno Van a haber pastores Van a haber evangelistas Van a haber maestros De la palabra Va a haber gente Que profetizó Y usted dirá ¿Por qué? Simplemente Porque el ministerio No es garantía De salvación Al cielo Nadie Vendrá por cantar O predicar Es más Al cielo Tampoco vamos a entrar Porque conocemos Biblia Porque si al cielo Entraríanos Por conocer Biblia Hasta el diablo Se salvaría Porque el diablo También conoce Biblia Así hay gente Que conoce Biblia Pero no obedecen A la Biblia Y Dios no quiere gente Que conozca Biblia Dios quiere gente Que obedezca La palabra de Dios De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Sabía usted que el evangelio Es transformación completa Sabía eso No sabía eso Sabía usted Que cuando Dios Cambia Cambia por completo Cuerpo Alma Y espíritu Esas son mentiras Del diablo Que cuando Dios Cambia Solo cambia corazón Al diablo Con esa mentira Cuando Dios Cambia Te cambia Primeramente Ese corazón Podrido Y cuando cambia Por dentro También nos cambia Por fuera Porque lo de afuera Es el reflejo De lo que hay Por dentro Iglesia Si usted antes Era pleitisto Ya no Si a usted Antes le gustaba Andar amenazando La gente Ya no Si usted antes Visitaba brujos Ya no Si usted antes Le gustaba Andarle mirando Piernas O nalgas A las mujeres Ya no Porque por eso Hay viejos mañosos Que se van A la playa El día domingo Porque el día domingo Hay buenas piernas En la playa Viejo remañoso Se van a los bautizos Los hermanitos A la playa Pero allá Las hermanitas Se arrancan El corte Y se ponen Su chorcito Enseñando las piernas Y ahí son felices Los carnudos Que van juntamente Con esa bola Dijo del diablo Hipócrita Iglesia Si usted es cristiano Marque la diferencia Y demuéstrele Al mundo entero Que cuando Cristo cambia Cambia por completo Y que no necesita Usted decir Que es un cristiano Sus hechos Nuestra conducta Es la que habla Por nosotros Si antes Se pintaba la cara Ya no señora Porque antes Estaba chiflada Hoy ya no Si antes Se cortaba el pelo Ya no Porque antes Estaba chiflada Hoy ya no Si antes Se pintaba Las uñas De las manos Y las uñas De las patas Ya no Porque antes Estaba endemoniada Hoy ya no Si antes Se ponía Pantalón Hermanita Ya no Antes estaba Endemoniada Hoy ya no Hoy tiene El Espíritu Santo Dentro de su vida Y el Espíritu Santo Le hace sentir Lo que es bueno Y lo que no es bueno Delante de Dios Hermanito Siervo Si antes Andaba enchorado Ya no No se ha depravado Cochino Porque hoy Cuantos siervos En su casa Sin camisa Enchorados Depravados Hijo del diablo Cochinos Aló Es que mucho calor Hermano Y más calor En el infierno Depravado Puerco Cambiaron las caritas Va usted Ya están cambiando Las caritas No es que Nombre Es que Demasiado Como habla Como critica Para los endemoniados Esto es crítica Para los endemoniados Esto es insulto Para los endemoniados Esto es juzgar Pero para los hijos De Dios Esto es palabra De Dios Para los hijos De Dios Esto es Hermanos Esto es medicina Para su cuerpo Y refrigerio Para sus huesos De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Sabe Quien está Escribiendo Esta carta Un hombre Que fue Perseguidor De la iglesia Un hombre Que no se atentaba El alma Para matar A los cristianos Un hombre Que era celoso De las costumbres De los hombres Que no de la palabra De Dios Porque cuando una persona No ha nacido De nuevo Es más celoso De las costumbres De esta tierra Que no de la palabra De Dios Y así hay gente Que defiende más Las costumbres De esta tierra Defiende más Las mañas De los hombres Que no la palabra De Dios Les aseguro Que si ahorita Les predico De la navidad Salieron un montón De endemoniados Hijos del diablo Defendiendo Esa basura del diablo Pero no defienden La palabra de Dios De modo Que si alguno Está en Cristo Los que antes Eran fiesteros Para diciembre Ya no Verde hermano Ni roncha Les hace esta fiesta Que no Pero algunos Ya están Que ya venga Que ya venga Navidad Que crezca el chompipe Que crezca el pollo Que crezca el pato Para hacer mis tamalitos Y como el pastor Endemoniado Ya le enseñó A la iglesia Que lo que entra No contamina La hermanita Está preparando El chompipe Para hacer sus tamales Porque como el endemoniado Pastor Ya le enseñó Que lo que entra No contamina Por eso hace su fiestecita Hace sus tamalitos Y todavía dice Hermanito Compartamos Y convivamos Pero le traigo Una mala noticia La Biblia dice No podéis comer De la mesa De los demonios Ni podéis comer De la mesa Del Señor Que es la Santa Cena No podéis beber De la copa De los demonios Ni podéis beber De la copa Del Señor Que es la Santa Cena Así que come De ese basural O participe De la Santa Cena Mire para acá Un momento Había un hombre En la Biblia Que era maestro De la palabra ¿Sabe cómo se llamó Ese hombre? Nicodemo Maestro De la Biblia O sea Era hombre Que se sabía La Biblia De pasta a pasta Pero Nicodemo Tenía un problema Tenía un problema Como hoy Tiene mucha gente El mismo problema El hombre Sabía que tenía Conocimiento Pero le hacía falta Conocimiento De cómo entrar Al reino de los cielos Así hay gente Que tiene Gran conocimiento En esto Conocimiento Aquí Conocimiento Allá Conocimiento En tantas cosas Pero a veces Ignora Que hay que hacer Para entrar Al reino de los cielos Y este hombre A pesar que era maestro A pesar que era un hombre Que conocía la palabra Pero se le acerca A Jesucristo Y le dice Maestro ¿Y qué puedo hacer Para entrar Al reino de los cielos? Ah pero era maestro De la Biblia ¿Se acuerda Que le dijo Jesús? Nicodemo De cierto De cierto De cierto Te digo Que si no nace De nuevo No puedes entrar Al reino De los cielos Hoy lo mismo Dios te dice De nada te sirve Que te sepas La Biblia De pasta Pasta Y que tengas Una bonita voz Para cantar Y predicar Y el conocimiento Que tengas Pero si no Nace de nuevo No puedes entrar Al reino De los cielos Y es que nacer De nuevo Significa Una nueva criatura En Cristo Jesús Si antes Si antes Usted era Una roba marido Ya no va a andar De roba marido Hoy se va a quedar Con su esposa Y ya no va a andar Destruyendo matrimonios ¿Está oyendo? Si antes Usted era Aquel viejo Mañoso Que le gustaba Andar dejando Mujeres embarazadas Ya no Se va a quedar Con su esposa Si antes Se fumaba Su cigarrito Ya no Si antes Se tomaba Su cervecita Ya no No vaya a ser Usted como Ese endemoniado Del cura Luis Toro Que dice Que una No es ninguna Y que dos Tampoco es ninguna Este versículo Y el otro Que está en Hebreos 12 14 Donde dice Sigan la paz Con todo Y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor Son dos versículos Donde mucha gente Solamente viene a rebotar Es que decir Yo soy cristiano Cualquiera dice Hermano Hoy cualquiera Anda con una Biblia Bajo del bras Hasta el brujo Tiene Biblia El católico Tiene Biblia El evangélico Tiene Biblia El mormón Tiene Biblia Los testigos Tienen Biblia Todos tienen una Biblia Pero no todos Quieren obedecer A la Biblia Yo me he topado Con hombres hermanos Que saben más Que yo de la Biblia Pero el día domingo Están jugando pelota En el campo ¿Cómo la ve usted? Saben más Que yo los ingratos De Biblia Pero vaya a verlos El domingo Allá anda el hermanito Con su chorcito Enseñando las patas De chacalín Enchorado Jugando pelota Y en la noche Jugando aquí Perdón Y en la noche Tocando cierto Instrumento De música O de alabanza Conozco hermanitos Y hermanitas Que cuando vienen Al culto Hasta lloran Y les salen Lágrimas De cocodrilo Pero moléstale Allá fuera De la iglesia Dígale algo Fuera de la iglesia Por algo Me voy a salir De la iglesia Y me vas a conocer Quien soy yo Yo soy cristiano Pero mi machete No es cristiano Yo soy evangélico Pero a mi pistola Todavía no la he bautizado Porque hay endemoniados Hijo del diablo Que son cristianos Pero su machete Ahí lo tienen A la par de la almohada Hay endemoniados Que dicen ser cristiano Pero la pistola Ahí la tienen guardada Endemoniados Nosotros no necesitamos Machete ni pistola Aquí tenemos Esta arma Que más poderosa Que destruye Cuerpo, alma y espíritu De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Sabe que es algo nuevo Es algo que está Intachable Algo como quien dice Destruyen este vaso Pero lo vuelven a hacer Nuevo Lo dejan En perfectas condiciones Es que una nueva criatura Mis hermanos Implica Un cambio radical Un cambio total Hermanos Cambio de todo Por completo Que cuando usted y yo Somos una nueva criatura No necesitamos gritar A los cuatro vientos Ni necesitamos decir Que somos cristianos Es la gente La que da testimonio De nosotros Es la gente La que verdaderamente Dice o cuenta Si somos o no somos Nada ¿Sabe por qué? Porque hay gente Que si es cristiana Pero solamente Las dos horas Que vienen al culto Se convierten En cristiano Pero cuando salen Pero cuando salen De la iglesia Siguen siendo Los mismos Diablos Aquí está cantando La hermana Llévame Oh Cristo Si Llévame Pero no se habla Con su hermana Ay como cae mal Esa vieja Y como me cae mal Esa vieja Yo por eso No voy a esa iglesia Dice porque Ahí está esa vieja Y más vieja Está la otra todavía Y yo por eso No me congrego ahí Porque ahí están Esas viejas Ahí en esa iglesia Y así cree usted Que va para el cielo Señora Así cree usted Que va para el cielo Odiando a la gente Aborreciendo a la gente Maltratando No, no, no Es que al cielo No entra gente Pleitista Al cielo Por eso dice la Biblia En la primera carta De Juan Capítulo 3 Versículo 15 Si alguno dice Que ama a Dios Y aborrece a su hermano Es un mentiroso Y 21.8 De Apocalipsis Dice que los mentirosos Van a tener su parte En el lago de fuego Y como me queda mal Esa patoja Dice la otra patoja Y sabe por qué Están peleando Porque le quitó El peludo a su novio Y no Peleando un filisteo Cuando somos cristianos Hasta nuestra carita Cambia hermano Miren hermanos del grupo Miren a los hermanos De que están sentados Algunos tienen una cara De terrorista A los ingratos Que se le queda hundiendo Si a uno Como que se lo quisieran Hurtar vivo Y vomitar Y volvérselo a comer Otra vez a uno ¿Sabe cuál es el problema? Que al rato suben al altar Y aquí si se hace un queso Y la mitad de otra Aquí en el altar Ay Dios Quien los calla A los ingratos Pero cuando se trata De escuchar la palabra Chulo Mira para acá ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Allí o aquí? Ni ahí Ni aquí El Espíritu Santo Está aquí Y si verdaderamente Yo lo tengo Me voy a gozar Allá abajo Y me voy a gozar Aquí arriba Pero si solamente Me gozo aquí arriba Son payasadas Iglesia Son payasadas Por eso yo no Costumbro decir La gente de palmas De aleluya Nada de eso hermano Yo eso si no acostumbro ¿Sabe por qué? Porque lo comparo yo Cuando estoy en la silla Si yo digo Gloria a Dios Aleluya Y no sé que tanta cosa Yo sé que cuando yo Esté aquí arriba También la gente Lo va a hacer El apóstol Pablo Mis hermanos Era un perseguidor De la iglesia Por eso en Gálatas Capítulo 2 Versículo 10 Dice el apóstol Pablo Ustedes Han escuchado De la conducta Que yo antes tenía Antes De ser llamado Por Dios Hermanos Es que la conducta La que habla Por nosotros Es mi conducta La que habla Hay hermanos Que hasta para Caminar Hay hermanos Que hasta para Saludar Todos son Sus saludos Dios les bendiga Hermán Y piensan Que por hablar así Son santos Humiles Dios les bendiga Hermán Pero en su casa Todavía agarra patadas A la mujer Se les mete Un espíritu De caballo Porque solo El caballo Patea La hermana Cuando camina Así camina Así camina Puro pingüino Todas sonsas Pero moléstela Allá afuera Ay, ay, ay Ay, ay Se le despierta El belsebú Que lleva adentro En lo que tomo Agua Mírele la cara Al que está a su lado A ver si tiene cara Nueva o cara vieja Hace unos días Hace unos días Platicaba con un hermano Bueno, no es ni hermano Porque alguien que hace cosas así No es hermano Y me decía este personaje Mire pastor Dijo Ya soy cristiano Pastor Porque antes era brujo El señor este Yo lo conocimos Que era brujo Y ahí van los evangélicos Porque hay evangélicos Que visitan brujos Y me dice este señor Mire pastor Dice Ya soy evangélico Pastor Y yo le dije Que bueno varón Que bueno Lo felicito Viera usted Que si ya soy Pero como yo lo conocía Que se fumaba Dos cajas de cigarro En el día Entonces yo de metiche Le pregunté O sea que ya dejó El cigarro Y me dijo Pues ya lo voy dejando Antes me dijo Me fumaba dos cajas Hoy solo me fumo Una caja nomás No, le dije yo Siguen demoniados todavía Porque cuando el Espíritu Santo Entra Se queda la marihuana Se queda el cigarro Se queda la cerveza Se quedan las mañas Y entonces Empieza el Espíritu Santo A obrar En esta persona Y son los frutos Del Espíritu Santo Los que hablan Por nosotros Se quedó la marimba Se quedó la música Se quedaron las fiestas Se quedó la parranda Se quedó la feria Pero cuantos Miren usted Saliendo de aquí Se van a ir a estar churros Allá a la feria Aló Saliendo del culto Saliendo del culto Se pasan hartando churros A la feria No hermana Es que lo que entra No contamina Yo le voy a responder Lo que Cristo le respondió Hipócritas Así le respondió Cristo ¿Sabe por qué? Porque en una ocasión Dice la Biblia En el capítulo 15 de Mateo Dice que los discípulos Comían y no se lavaban las manos Eran un poco cochinos Igual que yo Yo casi nunca me lavo las manos Y ellos dicen que estaban comiendo Pero no se lavaban las manos Y dice que los fariseos Se quedaron viendo Que los discípulos Comían y no se lavaban las manos Y se le acercan a Jesús Y le dicen Maestro Maestro Mira tus discípulos Están comiendo Y no se lavan las manos Están violando La ley de los ancianos Y Jesucristo Se les queda viendo Y le dice Hipócritas Ustedes también Han dejado a un lado La palabra de Dios Por seguir doctrinas Y mandamientos De hombre Les traigo una mala noticia La navidad No es palabra de Dios La navidad Es mandamiento De la iglesia católica Y cuando usted Celebra esa basura Está diciendo Que la iglesia católica Es su nana Y el papa Es su tata Dígale Dígale Hágame un gran Ayúdeme a predicar Ayúdeme a predicar Dígale Que está a su lado Si te enojas Tu papá Se llama diablo Dígale 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 Por eso Por eso yo siempre he dicho No todos somos hijos De Dios Y aunque a los A los A los perdidos Les cause molestia Esto Pero es una triste realidad Juan 8 44 También dice Que todos los rebeldes Son hijos del diablo Primera carta de Juan Capítulo 3 Versículo 10 Dice que todo aquel Que no quiere Dejar el pecado También es hijo del diablo Así usted Sabrosa la palabra Que es eso hermana Hermana Es que mire pues Hay una Hay una cualidad Que resalta En una persona Que ya nació de nuevo Le voy a dar una cualidad De alguien Que ya nació de nuevo Alguien que ya nació de nuevo Marca la diferencia En esta tierra Usted ya nació de nuevo Marca la diferencia Marquemos la diferencia Ya no hagamos Lo que antes hacíamos Porque antes lo hacíamos Porque estábamos Ignorantes Éramos hijos de ira Hijos de perdición Igual que la otra gente Dice Pablo Allá está la hermanita Ya listando su pistillo Para pintar su casa Para diciembre Y porque no la pintó Otro día del año usted Porque tiene que esperar Diciembre para pintar Su casa ¿Por qué? Como aquellos hipócritas Que esperan el día De los muertos Para ir a adornar La tumba Hipócritas ¿Qué tiene que estar Haciendo con el mundo? Si somos luz No somos tinieblas Y Jesús le dijo A los fariseos Hipócritas Ustedes te adornan Las tumbas Que ustedes mismos Mataron a los hombres Si usted es evangélico Que tiene que estar Participando De diciembre Para diciembre Pinta su casa Hasta los palos Pinta de blanco Las piedras También las pinta de blanco Y su alma Prieta Igual que esas bocinas Y mire Para la peor desgracia Hasta un arbolito De navidad Pone en su casa Lucecitas Y cuanta basura Del diablo Y ahí están Las lucecitas Va de cantar Tonto sos Tonto sos Tonto Tonto sos Loco 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 sos Pero como están Ciegos y sordos Ya ni eso Escuchan Para peor desgracia Usted prende La radio Que dice Que es cristiana Hasta alabanzas Navideñas Mire usted Cristianas Ojalá los de la radio No vayan a ser así Porque van Para el infierno De modo que si alguno Está en Cristo Antes se cantaba Aquel coro Que dice La vida vieja ¿Se acuerda? La he dejado Mentirosas Solo siguen La vida vieja Mejor debería cantar La vida vieja Aquí la cargo Y antes Cuando cantaban Ese coro La que estaba La pala Conocía Que era una vieja Pleitista Metiche Chismosa Y ahí estaba La vida vieja Y decía otra Oí la voz Oí Nada más dice Yo creo que por eso Ya no cantan Ese coro Alguien que ya nació De nuevo Marca la diferencia Si antes Era novelera Se quedaron Las novelas Señora Porque que desgracia Que en la casa Con las pepitotas Como que fuera Tecolote Hasta más Abre las pepitotas Viendo novelas Y que desgracia Que el culto Solo entra Y a cabecear Viejas mañosas Esto no es hotel Para que venga a dormir Y dijo un atarantado Porque sabe Que dijo un atarantado En una ocasión Encontré a un hermano Ahí viendo una novela Y le digo Hermano Y usted que está haciendo Hermano Ay hermano Pastor Dijo Es una novela Cristiana Hermano Novela cristiana O sea Solo falta que digan Que se van a tomar Una cerveza cristiana También Que lo que Hermana Es que cuando estamos En el espíritu Aborrecemos Las cosas de la carne Que se mire En una novela Adulterio Fornicación Inmundicia Pleito Idolatría Jamás beber En una novela Que salga Un pastor evangélico ¿Va qué no? Curitas Si salen Hoy es la última noche Hermano No se preocupe Yo me voy contento A predicar Otro lado Y algunos Se van a quedar Con su boca Como que fuera Trompa de elefante Así Mira Bravo Los ingratos Es que solo A criticar Vino el hombre Pero Algunos hermanos Ahí están Dale 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 Vámole pues No solo eso Una persona Que ya nació De nuevo Es una persona Que vive En santidad Nadie puede Oiga Vivir en santidad Si no es porque Ya nació De nuevo Si usted antes Era pleitista Ya no Hace un par de años En Cajolá Hicieron huelga No se si usted supo Y los hermanitos Hasta despedazaron Las ventanas De la municipalidad Allá andaban Con garrotes Y piedras Haciendo huelga Aló No, no, no Voltee la cara Para otro lado Mira Le voy a contar algo No ve si usted Como esa vieja mañosa En una ocasión Estaba una vieja mañosa En una campaña Y cuando se predicaba El predicador decía Hay patojas mañosas Decía el predicador Que cambian novio Como cambiar calzón Amén Decía la viejita Y de repente Decía el predicador Y hay patojas mañosas Que ya no obedecen A la mamá Por andar con el novio Amén Decía la viejita Pero de repente Dijo el predicador Pero también Hay viejas pleitistas Chismosas Y noveleras ¿Sabes que dijo la viejita? Te saliste del tema Predicador Tan bonito que ibas Así hay gente Que cuando le conviene Amén Aleluya Ale papá Habla Con esto vamos a terminar Dice el apóstol Pablo En Efesios capítulo 4 Versículo 22 En adelante El que antes robaba Ya no robe Vaya pague lo que ya se comió En la tienda señora Aló Hermano pastor Hágame un gran favor Hermano pastor Présteme 100 Que sale Se lo juro En el nombre de Jesús El domingo Se lo pago Pastor Son cueros Los ingratos Para pagar Hermano Pero buenos Para pedir prestado Hermana Dame un millón Bufiado Hermana El domingo Te lo pago Ya pasaron Como 20 domingos Y no paga el jumbo Y aquí está La iglesia Cantando Llévame Oh Y Cristo Si Llévame Y la hermana Que está a la par Como le debe Dice No señor No te la lleves Porque todavía No me ha pagado Esa es la nueva criatura En Cristo Jesús Ahora marca la diferencia Ahora vive en santidad Hermanita Vístete para Cristo Jesús Ya deje Hermana Si usted usa corte Ponga su corte Hermana De que estar de marimacha Poniendo pantalón Hombre Y usted Hermano Si usted tiene a su esposa Vaya Quémale esos pantalones Y cómprele faldas Y vestidos A su esposa Y todavía el hombre Le dice a la esposa Feliz noche Mi amor Y le da un beso Mire usted Cuando usted está besando A su mujer En pantalonada Haga de cuenta Que está besando A otro hombre Un par de cochinos A ver Póngase usted Un par de cortes A ver varón Póngase usted Los cortes de su mujer A ver Cómo se va a ver Porque así Dijo una vieja Atarantada No usted Dijo Es que aparte Los pantalones De hombre Y aparte Los pantalones De mujer Así dijo usted O sea que si hay Pantalón de hombre Y pantalón de mujer También hay corte De hombre Y corte de mujer ¿Verdad que no hay? Esta palabra Te está haciendo Identificar Qué tipo de cristiano Eres Si antes Escuchaba música Mundana Hoy solo escuchas Alabanzas a Dios Si antes Veías pornografía Ya no lo haces Si antes Te masturbaba Ya no lo haces Ahora te guardas Para el Señor Porque sabes Que eres el templo Y la morada Del Espíritu Santo De Dios Póngase de pies Iglesia Yo sé que algunos Quieren que sigamos Pero Ahí nomás la dejamos El sabio Con pocas palabras Se entiende El necio Hay gente necia Que aunque se traiga Su Biblia Con toy morral Y lapicero ¿Qué? Eso no cambian hermano Pero hay gente Que no sabe ni leer Y con este mensaje Es más que suficiente Para que se vayan Para su casa Haciendo gente Sabia Entendida Y apartada Del mal Vamos a orar Y le vamos a dar Gracias a Dios Padre muchas gracias Yo sé que tu palabra Es dura Para el que está En la mentira Tu palabra es dura Padre celestial Para el que está En el pecado Pero para tus hijos Padre tu palabra Es miel Tu palabra Es bálsamo Tu palabra Es refrigerio Tu palabra Es medicina Padre eterno Padre Aquí estamos Como iglesia Si alguien No ha nacido De nuevo Padre Ayúdalo Y hazlo Nacer de nuevo En cuerpo Alma y espíritu Para que pueda Marcar la diferencia En este mundo Lleno de maldad Y que pueda Alumbrar Padre Como esa lámpara En la oscuridad A fin de que La gente De testimonio De que tú Cambias por completo Padre Ayúdanos Ayúdanos A llegar A la meta Final Siendo ejemplo En palabra En conducta En amor En espíritu Fe Y pureza Como dice Tu palabra Muchas gracias Dios eterno Muchas gracias Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén Y amén